Desde una pista de aterrizaje en la playa hasta otra que te hará apretar las nalgas. Bienvenido a Doctops. Estos son los 10 aeropuertos más peligrosos del mundo. Aeropuerto Princess Juliana Si quieres experimentar adrenalina pura en la playa Maho Beach en St. Martin, puedes ver aviones aterrizar a 30 metros de tu cara. El aeropuerto Princess Juliana está situado junto a la playa, lo que lo convierte en un lugar ideal para que la gente vea los aviones de cerca. Por obvias razones, es muy peligroso. Los pilotos no solo deben maniobrar para evitar golpear a los bañistas, sino que la pista de 2 kilómetros de largo se considera alto riesgo para cualquier aterrizaje. Al aeropuerto llegan aviones grandes como el Airbus A340 y el Boeing 747, que necesitan 2.5 kilómetros para aterrizar, por lo que cuando les toca esta pista, los pilotos apretan las nalgas. A pesar de todo, los peligros no han impedido que la gente visite Maho Beach, ya que a muchos les gusta recibir el impacto de las ráfagas de viento de las turbinas de los aviones. Aeropuerto de Gibraltar Este lugar es considerado el aeropuerto más peligroso de Europa. Está ubicado a menos de 500 metros del centro de la ciudad de Gibraltar, lo que explica por qué representa un riesgo tan alto. La pista está atravesada por la avenida Winston Churchill, lo cual significa que cada vez que un avión debe aterrizar o despegar, toda la carretera debe cerrarse. En su momento, el aeropuerto no era más que un aeródromo de emergencia diseñado para la marina británica. Hoy en día es uno de los principales centros de transporte de carga dentro y fuera de Gibraltar, sin mencionar la llegada de los diversos turistas que se horrorizan por la proximidad del aeropuerto al centro de la ciudad. Número 8 Aeropuerto de Gisborne Localizado en Nueva Zelanda, este lugar es uno de los pocos aeropuertos del planeta, con una línea de ferrocarril que cruza la pista principal. La línea Palmerstern of Gisborne cruza la pista casi directamente en el medio y muchas veces los trenes o los aviones se ven obligados a detenerse y esperar a que uno de los dos se mueva. Lo más insólito es que a pesar de que las autoridades de Nueva Zelanda han desembolsado grandes cantidades de dinero para remodelaciones, ese dinero nunca se emplea para alejar la pista de la línea de ferrocarril. Al parecer, ni las autoridades de Nueva Zelanda ni los habitantes están especialmente preocupados por todo el asunto y prefieren tener un tren moviéndose por la pista. Número 7 Aeropuerto de Narsarswag Suele figurar entre los 5 aeropuertos más peligrosos del mundo, debido a la gran cantidad de problemas que parece enfrentar. Abrir un aeropuerto en Groenlandia puede resultar complicado dado el peligroso entorno natural. En primer lugar, tiene un problema de temperatura. Groenlandia es un lugar frío y la pista de Narsarswag tiene 1.8 kilómetros de largo que cuando se combina con una capa de hielo resbaladizo no es precisamente segura. Además, es común el clima tormentoso con poca visibilidad y vientos fuertes que pueden desviar el avión fuera de curso o simplemente estrellarlo por completo. Finalmente, tenemos el mayor problema de todos, el volcán. El aeropuerto se encuentra cerca de un volcán activo que entra menudo en erupción, arrojando cenizas que a su vez dañan los motores de los aviones cercanos. Número 6 Aeropuerto de Tioman Más que un aeropuerto, es una prueba de confianza, habilidad y fe del piloto, y para los pasajeros es una horrible pesadilla. La pista del aeropuerto de Tioman en Malasia requiere un procedimiento preciso. El piloto primero debe dirigirse en la dirección de una montaña y luego hacer un giro de 90 grados para alinearse con la pista en la que no tienen casi espacio para reducir la velocidad. La pista tiene más o menos un kilómetro de largo, lo que es muy corta en relación a la norma. Por esto, solo un operador permite el servicio de charter regular y solo en un avión pequeño. Esta pista definitivamente no es para pilotos novatos. Número 5 Aeropuerto de Barra Ubicado en Escocia, este es el único aeropuerto del mundo que utiliza una playa como pista de aterrizaje. El mayor problema de aterrizar en esta pista es el riesgo de marea alta, que modifica por completo los horarios de los vuelos, pero además está el problema de los vuelos nocturnos por la poca visibilidad. Afortunadamente, los escoceses hallaron una solución. Los habitantes del lugar usan los estacionamientos cercanos para encender sus faros, iluminando así la pista y sus tiras reflectantes. Asombrosamente, una encuesta en el año 2011 encontró que el aeropuerto de Barra era el favorito de los encuestados debido a la belleza del paisaje. Número 4 Aeropuerto de Wellington El aeropuerto de Wellington en Nueva Zelanda ha sido reconocido en los últimos años como el mejor y el peor lugar del mundo para aterrizar. Aunque suena contradictorio, la mayoría de los visitantes confirmaron que a pesar de que la terminal aérea es una de las mejores del mundo, el aterrizaje es horroroso. Wellington es conocido por sus vientos violentos y cambiantes, agresiva turbulencia, por lo que aterrizar en esta pista es una experiencia aterradora. Si el viento cambia mientras el avión aterriza, el piloto ejecuta un aterrizaje frustrado, que implica no terminar de realizar una aproximación y volver a elevarse. Sin embargo, Wellington tiene un historial de seguridad impresionante, gracias a la experiencia de sus pilotos. Número 3 Aeropuerto de Congoñas Cuando se construye un aeropuerto en la actualidad, se opta por hacerlo lejos de las zonas densamente pobladas. Pero en los viejos tiempos no era una gran preocupación. El aeropuerto de Congoñas, por ejemplo, se construyó en Sao Paulo en la década de 1930, mucho antes de que hayan rascacielos, pero ahora es solo una delgada franja en medio de muchos edificios. Este aeropuerto se ha convertido en un sitio notorio de accidentes y colisiones, debido a sus pistas rebaladizas e innumerables incidentes a lo largo de los años. Como resultado de la indignación pública, se han implementado varias alteraciones, como restricciones de pasajeros, horas de operación limitadas y una reducción de peso a bordo. Número 2 Aeropuerto de Lukla Muchas personas viajan a menudo al aeropuerto de Lukla en Nepal para comenzar su ascenso al campamento base del Monte Everest. La escalada probablemente no sea la parte más peligrosa del viaje. El aeropuerto se encuentra a casi 3 kilómetros sobre el nivel del mar, rodeado de empinadas montañas rocosas, y la pista en sí solo tiene 500 metros de largo. Aún más peligroso es que un extremo de la pista termina con una gran caída empinada hacia otro valle muy por debajo. Pero eso no importa, ya que este es el mejor comienzo para alguien que piensa escalar el Monte Everest. Número 1 Altipuerto de Courchevel Es un pequeño aeropuerto localizado en Courchevel, una estación de esquí en los Alpes franceses que tiene una pista de 500 metros de largo. También es muy empinado, con un gradiente 18.6%, diseñado para ralentizar el aterrizaje de aviones y acelerar los despegues. Debido a las malas condiciones climáticas, la falta de luces y el hecho de que la pista está rodeada de montañas, los pilotos requieren un entrenamiento adicional, ya que no puede haber vueltas ni segundos intentos. Afortunadamente, las personas que operan la estación de Courchevel son lo suficientemente inteligentes como para cerrar las instalaciones en malas condiciones climáticas, lo que significa que hay pocos accidentes.